En Cali, nuestro ojo de la noche recorrió las calles de la capital del Valle y registró un nuevo y lamentable ataque con ácido contra una mujer en pleno centro de la ciudad. Vamos a ir con Yanyo Díaz, para que nos diga, Yanyo, ¿qué fue lo que pasó? Buenos días. Juan Diego, buenos días. Pues según los testigos que estaban ahí en esa zona, en el centro de la ciudad, pues ellos nos dicen que la mujer acababa de bajar de un bus y se disponía a ir hacia un casino, un reconocido casino de la ciudad que queda en ese mismo sector. En ese momento, un hombre llegó y le lanzó aparentemente un ácido, era un químico, y posteriormente huyó en una motocicleta. Ella llegó hasta un lugar de comidas ambulantes, donde las personas le prestaron auxilio y posteriormente, en una patrulla de la policía, fue llevada a la clínica. Personas que se encontraban cerca al lugar donde ocurrió la agresión, relataron los angustiosos momentos en que una joven de 27 años, llegó pidiendo auxilio luego de ser atacada por un hombre, que al parecer le lanzó ácido y luego huyó en una motocicleta. Llega desde el lado de esa esquina, llegó corriendo y pedía auxilio, toda desesperada. Este es el lugar donde llega la joven después de ser atacada con ácido en este pasaje. Aquí varias personas le brindan ayuda, le aplican un poco de agua. Minutos más tarde, un grupo de la policía la lleva en su vehículo hasta la clínica. Las personas que habían en el sitio, pues, trataron de auxiliarla, de pedir ayuda, de auxiliarla lo más que pudieron. Le echaron agua, llamaron, pues, unos oficiales que habían por ahí y la ayudaron. En esta patrulla de la policía, la mujer llegó hasta la clínica Versalles, en el norte de la ciudad, donde inmediatamente recibió ayuda. Según información de sus familiares, aunque el químico no le cayó en su rostro, sí causó heridas en varias partes de su cuerpo. La ciudadanía rechazó este acto de violencia. No, pues, es la brutalidad de los depravados, amigo. Lo único que se le puede pedir a la autoridad es que tome medidas sobre el asunto porque no es el primer caso. Directivas de la clínica informaron que en las próximas horas se entregará un reporte de la evolución del estado médico de la mujer. Hace pocos minutos, la mujer fue dada de alta. De igual forma, pues, ella y su familia evitaron dar declaraciones a los medios de comunicación por cuestión de temor. Hasta el momento, la policía no ha entregado un reporte de si hay capturas o de qué se trató este ataque con ácido. Ella ya fue dada de alta y nosotros seguiremos esperando entonces un reporte por parte de la policía acerca de este hecho de violencia.